La semana pasada, para ustedes que vieron el programa, se darían cuenta que Tony LeBlanc nos prometió hacer aquí algo único, algo que nunca antes se había hecho en televisión, ni en esta ni en ninguna otra televisión. Le emplazamos para que viniera y el hombre se ha presentado. Cinco minutos antes de empezar el programa, pero se ha presentado. Y esta es su ocasión. Allá él con lo que haga. Tony LeBlanc, bienvenido. Gracias. 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 ¡Aleón! Bueno, pero, señor LeBlanc, señor LeBlanc, señor LeBlanc, ¿esto es lo que iba a tener tanta gracia que usted dijo la semana pasada? ¿Dónde está que no...? Aquí, aquí, estoy aquí. Eh, aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esto es lo que iba a tener tanta gracia que dijo usted la semana pasada que...? No, quedamos que no... Vamos, no quedamos que fuese una cosa cómica, sino algo que no estuviese hecho en televisión española. Buenas noches. Pero, ¿usted cree que comerse una manzana así, sin más ni más, tiene algún mérito? Que sí. ¿Sí? Que sí. Que sí tiene mérito. Que sí tiene mérito, sí. Que sí tiene mérito comerse una manzana. Sí. Primero, de momento, de momento, a mí no me gusta la manzana. Para hacer esto que he hecho, que me la he jugado, porque tengo unos nervios ahora mismo, he visto a un señor en esta mesa, que en lugar de coger el champaño, la cogía así. Digo, que no tiene mérito, que no tiene mérito, que no tiene mérito, arte puro, interpretación fuera de serie. Digo yo, ¿qué? Digo yo, ¿no? Y, sobre todo, venir aquí, como he venido, desinteresadamente. Por cierto, por cierto, esto, ¿dónde se cobra? ¿Dónde se cobra? ¿Los programas estos donde los...? ¿Dónde los...? ¿Qué? 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 No, 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 no. Que tiene sumérito. Yo, para hacer esto, me he comido antes tres manzanas. Tres días. Tres cólicos que me han pegado. Y esta me ha caído de mal. Tengo ahora unos ardoces. Tengo una cosa más rara que porque he hecho yo lo de la manzana. Mira que es grande. ¿Qué malo me estoy poniendo, don José María? ¿Qué malo me estoy poniendo? Y si cobro, volviendo a lo de... Una cosa desinteresada había habido yo. Sí, pero que pienso cobrarla para entregarla como donativo. Menos mal. A mi mujer para que le compre ropa a los niños. O sea, que perdone, pero yo me tengo que marchar. Adiós. Adiós. Hasta luego. Lo prometido es deuda y la verdad es que lo que ha hecho no lo ha hecho nadie en ninguna televisión del mundo. No sé si se repetirá, pero desde luego... No cree usted, ¿verdad? No. Gracias.